Este día se presentaron los detalles de la alfombra que será elaborada este Viernes Santo. Pues sí, un mensaje para que nos solidaricemos todos en estos días tan solemnes para Quetzaltenango, que hagamos una unión y que miremos que todo en conjunto se puede. Dentro de la organización se encuentra Casa de Cultura de Occidente. La actividad se está desarrollando toda una logística, de manera que la alfombra pueda ser vista por todas las personas que sí lo deseen, y van a haber grupos que van a estar encargados de estar cuidando la alfombra, cuando ya esté completamente terminada, de manera que la población pueda ver el trabajo previo a la alfombra, el desarrollo de la misma, y cuando esta esté en su totalidad terminada, van a haber grupos de apoyo que van a estar cuidando la misma. También se une un grupo de jóvenes de la cultura urbana que ha dado su aporte en el trabajo de la alfombra. Es una obra muy auténtica, porque es una alfombra que realmente se utilizan técnicas que no se han mejorado, entonces nosotros quisimos trabajar con la idea gráfica para darle un nuevo enfoque, para que la gente tuviera una nueva perspectiva de lo que son estas fiestas que se realizan en esta Semana Santa. Hicimos la convocatoria a través de las redes sociales, pero esperamos tener un grupo considerado unos 20, bueno, unos 15 artistas, 10 artistas, que son los que vamos a trabajar con los moldes y todo lo que se referente a la pintura. Pero es importante conocer de los materiales de esta obra de arte que forma parte de la cuaresma en Quetzaltenango este 2012. Vamos a ser totalmente originales en lo que va a ser el diseño, vamos a trabajar color monocromático, vamos a trabajar lo que va a ser el color negro y el color natural del acerrín. Esto lo hacemos a base como significado de luto. A trabajar, vuelvo a repetir, es el acerrín y vamos a trabajar unos lienzos de lona vinílica mate, como también lo que son moldes, moldes totalmente originales. Y para hacerte muy honestos, pues van a ser diseños únicos que han salido de todos los artistas de acá de Quetzaltenango. Lo que queda es la invitación de niños y jóvenes para que se unan a este trabajo de fe y fervor católico. Y invitamos a todos los niños y los jóvenes a que nos ayuden a la alfombra. Es bastante lo que necesitamos para esta gran elaboración, va a ser un magno evento y queremos que todo Quetzaltenango participe en estas tradiciones que tiene Quetzaltenango. Entonces pedir más que todo ayuda y todos los que nos quieran ayudar, aquí pueden venir en Galería Gráfica. Estamos trabajando para la elaboración, teñido, el acerrín, todo lo que conlleva una alfombra para este tiempo de cuaresma. Con imágenes de Luis Hernández, reporta Saúl de León.